Usted está viendo el programa de La Cuenca de Plata, mi nombre es Nacha Ríos y quiero contarles que Marcha Universal de la Paz, así se llama la convocatoria. Estuvieron en la sede de la Valle 50 de la Universidad, el coordinador de este emprendimiento. Es una marcha que va pasando por distintos lugares de nuestro planeta, esta vez fue por corrientes, entonces quien nos explica cómo son los momentos, cuáles son las actividades de este emprendimiento. Bueno, la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia es una iniciativa que se da a través de una organización no gubernamental que se llama Mundo Sin Guerra, con la propuesta de una adhesión a una marcha espontáneamente determinada que va a salir de Nueva Zelanda el día 2 de octubre, que es el día del aniversario de Gandhi, por la paz y la no violencia. Va a recorrer más de 96 países, 6 continentes, 160.000 kilómetros, con un equipo de 100 marchantes que van a realizar todo el trayecto de la marcha a lo largo de esos países pidiendo 5 cosas. Va a pedir la eliminación de las armas nucleares, el retiro de las tropas de los países ocupados, la eliminación de la violencia como forma de resolver conflictos y la eliminación de todo tipo de violencia, la violencia económica que la padecemos a diario, la violencia social, la violencia en el deporte, la violencia racial, la violencia sexual, todo tipo de violencia se pide por la abolición de todo esto. Y sí, fíjense que las principales potencias económicas a nivel mundial son los países armamentistas. Y la gran contradicción es que el Consejo de Seguridad de la ONU está a cargo de los 5 países armamentistas más poderosos del mundo. Entonces, ahí hay una incongruencia. Vamos a tener que redefinir lo que es la palabra paz y también acomodar los tantos para que esto no se siga dando porque se mata tratando de lograr la paz, se violan los derechos humanos buscando la paz. Entonces, hay una definición que no encaja con lo que la gente necesita. El principal referente para el sufrimiento es la gente. Entonces, eso es lo que estamos buscando, un cambio en la conciencia de la gente para darse cuenta de que esta forma de violencia, que cada vez es mayor, tenemos que decirle basta. Ya tuvo su tiempo, su periodo, y vimos que no funciona, entonces tenemos que buscar alternativas. Y esta es una propuesta para ese cambio de conciencia. Desde la fecha de su lanzamiento, que fue en noviembre del año pasado, ya se están trabajando con todo tipo de adhesiones. Hay una adhesión espontánea, las firmas son las que necesitamos fundamentalmente para llevar ese petitorio al presidente de los Estados Unidos, que es el principal país armamentista. Y las firmas y las adhesiones de la gente es lo más importante. Después, se hacen todo tipo de actividades en relación a esta marcha. Actividades culturales, eventos deportivos, eventos sociales, eventos de poesía, hay concursos fotográficos, maratones de lectura. Lo que se te ocurra está abierta a la creatividad de la gente que lo haga en adhesión a la marcha mundial. Y hay ya tres megaconciertos a nivel mundial con participación de estrellas de primer nivel que ya están determinadas que la van a hacer en adhesión a la marcha mundial. Hay cuatro presidentes actualmente que ya están adheridos a esta marcha. Entonces, acá yo pienso que Corrientes arranca tarde siempre. No tiene esa capacidad todavía de entender que el cambio es necesario, pero ese es el desafío. Y nosotros agradecemos acá al cuerpo directivo de la universidad que nos da la posibilidad de hacer este tipo de lanzamiento de eventos, de dar a conocer y le agradecemos también por las adhesiones que estamos obteniendo en ese orden.